hoy cocinamos en aceitados manchegos los ingredientes que vamos a utilizar son harina común licor de anís vino blanco aceite de oliva azúcar gasificante un sobre blanco y uno azul y piel de naranja todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo primero vamos a freír la piel de naranja en el aceite durante unos minutos lo retiramos del fuego y lo dejamos en un bol vamos a poner el vino el licor de anís y el azúcar mezclamos bien con una cuchara y vamos a añadir el aceite que aún tenemos caliente mezclamos todo bien hasta que se diluya el azúcar y vamos a añadir el sobrecito de gasificante los dos el azul y el blanco mezclamos y veremos que salen varias burbujas en ese momento añadimos la harina mezclamos bien y seguimos amasando hasta que se incorpore toda y se nos forme una masa uniforme que no se pegue en las manos si veis que necesita un poquito más de harina se la ponéis si no pues la dejamos tal cual la ponemos sobre la mesa les tiramos con un rodillo a un grosor más o menos de un centímetro y vamos a ir corta cortando los los en aceitados cuadrados redondos rectangulares como más os guste de un centímetro de grosor los ponemos en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear y los horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados hasta que estén doraditos sin aire y con calor arriba y abajo los míos han estado 15 o 16 minutos los sacamos y antes de que enfríen los vamos a ir pasando por azúcar los dejamos enfriar completamente y ya podemos disfrutar de unos ricos en aceitados es un dulce típico de navidad si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta chau el Gracias por ver el video.